¿Mr. Crowley? ¿Mr. Crowley? ¿Mater? ¿Otra vez, Mater? ¿Otra vez, Mater? ¿Otra vez, Mater? ¿Esto nos queda a la mano? Acuérdense que estamos todos los diércoles, es que, fíjense los diércoles, vamos a cerrarles con algo de taxa, no, de ósea, ¿verdad? A ver, espérense, discúlpenme, pero el cumpleaños es el que va a ser digno. Still loving you, Mr. Crowley, Mr. Crowley, Mr. Crowley, él quiere Kingdom Come. ¡Uno voto al cumpleaños, que está en Pussy! Vamos a cerrarles con esa rola de Kingdom Come, que se llama Chiquillo, this is for you. ¡Uno voto al cumpleaños, que está en Pussy! ¡Uno voto al cumpleaños, que está en Pussy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!